Entonces para Ciudad Juárez, encantadísimo, de verdad que bueno, que hiciera un centro de esa magnitud, ojalá y se haga una magnitud, la gente lo necesite, pero no, a mi no estaba yo relacionado con eso, creo que lo iba a manejar en una asociación, sí. Pero comentaba, estaba en una ocasión que se pensaba de abrir un centro comunitario donde era La Montada, y lo abrió en un kinder. La Montada, el de La Montada está siendo muy exitoso, la verdad es que incluso, déjenme les digo, ahí tengo muy buenas noticias, porque el presidente municipal ya me autorizó un fondo de 15 millones de pesos, que viene del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que entra dentro de ese lugar, porque es un polígono de pobreza, entonces le vamos a invertir 15 millones de pesos, está ya haciéndose el proyecto en obras públicas, y nosotros estamos muy contentos, porque le quiero comentar que cuando incluso estaba, cuando ya era una bodega de la policía, aún así, se recibían muchos robos en ese lugar, a raíz de que lo hicimos en los centros comunitarios, y que la comunidad empezó a interactuar, ya se les da clase de zumbas a las señoras, tenemos un pequeño gimnasio ahí para los muchachos, ya le conseguimos un ring de box, lo vamos a meter ahí en el centro comunitario, la violencia ha bajado casi a cero, y no hemos recibido un solo robo, un solo robo no hemos recibido, entonces, yo creo que la comunidad está muy contenta, y si todavía le hacemos un espacio mucho más digno, yo creo que todavía más contentos van a estar, ya está siendo habilitado. Y el otro, yo estoy ya en pláticas ya muy cercanas a la resolución, con el licenciado Javier González Móquen, hemos estado platicando ya por un tiempo, lo que pasa es que ellos tenían ahí mucho material que estaban entregando a las escuelas, pero el licenciado González Móquen, yo creo que en esta semana, más tarde o la próxima, yo creo que ya me resuelve, para si se puede o no se puede, de verdad, cualquiera de las dos formas, pero para nosotros es muy importante, porque hay un grupo muy grande ahí de adulto mayor, que se contiene.